Y seguimos hablando de justicia porque la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo aplazó para mañana a las 9 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción contra Kenia Martínez Lora, acusada de quemar y asesinar a su hija en la madrugada del pasado martes en el sector Alma Rosa II en Santo Domingo Este. La medida fue adoptada debido a que Lora cambió el defensor público asignado por un abogado privado. El Ministerio Público acusa a Martínez Lora de inmovilizar a su hija Estefani García de 22 años con una sustancia después de una discusión le sustrajo a su hija recién nacida y la ocultó de las autoridades. La mujer dejó a la joven tendida en la cama y posteriormente incendió su cuerpo en horas de la madrugada.